Bueno, tienen una estrategia muy clara y fíjese que por ejemplo en Ceuta y Melilla ya los partidos de raíz musulmana o marroquí incluso pues ya tienen una afiliación enorme y un resultado electoral muy 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 relevante y esto que ha dicho don Raab es que es exactamente así además eso está en las manifestaciones de los principales líderes la gente de Al-Qaeda lo decía con mucha contundencia y claridad Al-Ándalus, que Al-Ándalus no es Andalucía, Al-Ándalus era toda España menos Asturias que es hasta donde no llegaron los musulmanes ellos quieren recuperar... Aparte la palabra Al-Ándalus, perdona don Antonio la palabra Al-Ándalus viene del Amazigh, la lengua original del Beriber el Ándalus significa tierra fértil por eso cuando los beriberes conquistaron España en el año 711 para ellos era una tierra fértil para robar toda la riqueza de esta tierra Bueno, oye, además es que no estuvieron aquí tres días, sino muchos y muchos y muchos años por tanto ellos consideran efectivamente que es parte de su civilización y que más tarde o más temprano la quieren recuperar y esta quinta columna, que en Ceuta y Melilla existe ya de una manera muy muy contundente pues existe cada vez más en ámbitos, bueno, en regiones o en provincias como Almería, Murcia, Campo de Cartagena, Cataluña y por toda España en líneas generales, en las grandes ciudades y es verdad, y eso es verdad, porque es así, es que no se integran ellos se integran entre ellos y van, y lo que pretenden además es adoctrinar y conseguir adeptos para que, digamos, que la religión musulmana vaya creciendo y por tanto sean un colectivo cada vez con más influencia y esto que decía el presidente del Senado marroquí pues es que es a lo que ellos aspiran si han conseguido de Pedro Sánchez que ya no tengamos nada que decir sobre el Sáhara lo mismo que consiguieron en su día gracias al apoyo de Estados Unidos que el Sáhara se les diera primariamente ¿por qué no van a conseguir Ceuta y Melilla de la misma manera? por la vía de la negociación, pues llegando a un acuerdo según el cual Ceuta y Melilla son dos provincias que tienen doble soberanía la soberanía española y la marroquí que es a lo que aspiran, por cierto, y están en ello y por desgracia ya tenemos algunos políticos en España particularmente, por ejemplo, los independentistas pero también ahí está esta señora socialista ¿cómo se llama? Trujillo, ¿no? que fue ministra de Vivienda que está en ese discurso claramente entrevista en un discurso en el que, de lo que se trata es de que, oye, Ceuta y Melilla es algo perdido y por lo tanto se la tenemos que dar a Marruecos y se acabó Yo lo he vuelto pero no! ¡Ah!